Son grupos de interés con particularidades muy puntuales en los cuales pueden estar estudiantes, académicos, docentes e investigadores y los funcionarios que no son académicos que nos desempeñamos en las áreas de administración y gestión. La tridestamentalidad busca tomar decisiones por medio de los tres estamentos antes nombrados. Para asegurar la integración y el trabajo conjunto para la toma de decisiones.